¿De dónde viene el amor? Todos lo sabemos, el amor viene de Dios porque Dios es amor. Hoy se acerca esta persona a preguntarle a Jesús cuál era el mayor de los mandamientos y Jesús le responde sin dudar que amar a Dios por encima de todo y con todo nuestro ser. No nada más con un poco, sino con todo nuestro ser. Pero eso no basta porque eso nos llenará de un amor que si se queda en nosotros se echaría a perder. Este amor tiene que volcarse, en primer lugar, hacia uno mismo, curiosamente. Uno tiene que aprender a quererse a uno mismo, a aceptarse como se es. No importa quién seas, no importa cómo seas, amarte a ti mismo es condición para sentir el amor de Dios, pero también para después poder amar a los demás. Nadie da lo que no tiene y si no tienes amor a ti mismo dentro, no puedes tampoco amar a los demás. El amor procede de Dios y nosotros lo tomamos y lo experimentamos para después también ser sacramentos, ser transmisores de ese amor. ¿A quién vas a demostrarle hoy cuánto lo ama Dios a través de tu amor? Piénsalo, propóntelo y hazlo. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.